¡Ey! ¡Oh! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma, campeón! ¡Ey! Aunque nos cueste levantarnos, llenos de barro una vez más ¡Avanza! Siempre mirando hacia adelante, preparados para entrenar Sé un contendiente amistoso, juega y no temas el fracaso ¡Entrena! Convirtamos en goles tus ganas de triunfar Los sueños nacen con esfuerzo y dedicación, jugando en equipo llegará nuestra ocasión ¡Con los astros del balón, directos a la final! Tendrá nuestro equipo el liderador ¡Gol a gol! ¡Ey! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Rugge el estado! ¡Recordando a Inazuma! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Los goles se suceden! ¡Reino sigue y suma! ¡Rival, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma y le delés! ¡Inazuma! ¡Vamos, Reibol! ¡Te hará un campeón!